Estaba el tipo en el hospital, muy preocupado. Yo entro de lado para el otro, viene el médico y dice Doctor, no me ponga esa cara, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente, a partir de ahora, ¿le va a tener que dar de comer a usted? No, doctor. ¿La va a tener que acompañar al baño a usted? Uh, no, doctor. No, doctor. La va a tener que lavar a usted, higienizar a usted. Cuando va de cuerpo, tendrá que acompañarla. Todo usted a su señora. Doctor, no me puede decir eso. ¿Te cagaste? Es una joda, se murió. Dile menos, boludo.